Bueno, debo reconocer que el Senado será muy aburrido sin ti y sin Xochitl Galvez. Era más divertido cuando estaba todo el reality show completo. Y he de reconocerte, Kenia, que eres la voz más estridente de los conservadores y que seguiremos escuchándote y seguirás escuchándome tú a mí también. Sé que te vas al proyecto perdedor que no va a cuajar, pero también reconozco tu convicción amplia en ese proyecto. Nosotros seguiremos defendiendo la transformación que seguirá triunfando. Y pues bueno, ciertamente este Senado extrañará tu voz, los gritos y pues va a ser menos divertido.